Otro proyecto que avanza es el de la llamada Ley del Árbol, una iniciativa que propone la siembra de 12 millones de especies nativas. Por esta razón, senadores de diversos partidos afirmaron que la creciente deforestación hace imperativa la participación de la empresa privada, el Estado y la comunidad para reforestar y llenar de verde los municipios colombianos. Más de 200 mil hectáreas de bosque se deforestan anualmente en el país, un área similar a departamentos como Quindío y Risaralda juntos. Los devastadores efectos contra la biodiversidad buscan ser mitigados con un proyecto de ley que plantea la siembra de 12 millones de árboles anualmente. Este proyecto busca, pues, señoras y señores senadores, hacer un bosque en cada municipio de Colombia. La iniciativa prevé que los municipios delineen los espacios a arborizar, llamadas áreas de vida. Las áreas de sembrado quedarían en manos de empresas y la ciudadanía en general. Por ejemplo, el grupo de éxito que tiene alrededor de 45 mil empleados va a tener que sembrar 45 mil árboles al año. ¿Cuánto le puede costar eso? Alrededor de 110 millones de pesos. Eso es muy poca plata para una empresa tan grande. Será importante, entonces, que se siembren prioritariamente especies nativas. La norma internacional indica que debe haber un árbol por cada tres habitantes, aunque los expertos indican que son necesarios cerca de 22 árboles para que un hombre respire aire de calidad. A este proyecto le esperan tres debates más y desde ya los senadores confían en que el país puede contar con la denominada ley del árbol.